Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video. Para las personitas que no me conozcan, mi nombre es Angie y el día de hoy les traigo el video de las ofertas no anunciadas para la farmacia de CVS. Estas ofertas comenzaron febrero 27 y terminan marzo 5. Recuerden que estas ofertas no están anunciadas en el circular, pero algunas tiendas sí las tienen marcadas. Algunas de ustedes me han dejado saber que cuando la oferta no está marcada y no les imprime el extra box, no les dan sus extra box. Así es de que no se arriesguen si no están marcadas en sus tiendas. Ahora sí, voy a empezar aquí con esta primera oferta no anunciada. Es para selectas fragancias. Dice aquí que compremos una que cueste 19.99 y te regresan 10 dólares en extra box. Y aquí ustedes van a poder mirar algunas que están calificando para esta promoción. La manera que pueden saber es, por ejemplo, poner el nombre de alguna de estas. Les va a salir la oferta ahí y lo único que ustedes tienen que hacer es darle C. Eligible products. Aquí mirar los productos elegibles para esta oferta y ahí les va a salir toda la lista para esta oferta de aquí. Recuerden que es compra 1, te regresan 10 dólares en extra box y la fragancia tiene que costar 19.99 para arriba. Aquí siguiente oferta es para selectos productos de la marca Coneer y califica para las herramientas. Aquí dice que tienen que costar 24.99 para arriba. Compra 1 y te regresan 10 dólares en extra box. Aquí les voy a mostrar las únicas que están calificando, ok. Igual aquí pueden irse a CVS.com, poner el producto y mirar qué productos están elegibles para esta oferta. Aquí siguiente oferta es para los productos de esta marca Nisoral. Aquí la oferta dice que compremos un producto y estaremos recibiendo 6 dólares en extra box. Aquí le vamos a poner los productos elegibles para esta oferta y nada más está calificando este producto de aquí, ok. Que está por 14.99. Aquí siguiente oferta es para selectos productos de la marca Dull para el cuidado del cabello. Aquí dice que compremos 2 y estaremos recibiendo 2 dólares en extra box y estarán a 2 por 9. Aquí siguiente oferta es en selectos productos de la marca Shia o Suave del cuidado personal. Aquí la oferta dice que gastemos 15 dólares y estaremos recibiendo 7 dólares en extra box y esos son los productos que califican para esta oferta. Siguiente oferta aquí es para selectos productos de la marca Beauty 360 en algodón. Aquí la oferta dice que gastemos 10 dólares y estaremos recibiendo 3 dólares en extra box. Siguiente oferta aquí en cosméticos. Aquí la oferta es para los cosméticos de Joa. Aquí esta oferta nos está pidiendo gastar 12 dólares y estaremos recibiendo 4 dólares en extra box. Revisen sus cupones personalizados por si es que llegan a tener para alguna de estas ofertas no anunciadas. Seguimos aquí con cosméticos y estoy hablando para los cosméticos de Eligro. Aquí esos cosméticos nos está pidiendo gastar 12 dólares y estaremos recibiendo 6 dólares en extra box. Yo recibí un cupón buenísimo para esta oferta. Aquí siguiente oferta es para los cosméticos de Allmay. Aquí la oferta nos está pidiendo gastar 12 dólares y estaremos recibiendo 4 dólares en extra box. Siguiente oferta aquí es para los cosméticos de NYX NYX. Aquí la oferta nos está pidiendo gastar 10 dólares y estaremos recibiendo 4 dólares en extra box. Y yo estuve recibiendo este cupón personalizado de 3 dólares de descuento para NYX. Revisen sus cupones personalizados mis corazones. Continúa aquí la oferta de Jess2. Aquí dice también que está excluyendo las mascarillas y las toallitas, pero en sí se están calificando. Aquí es cuestión de revisar aquí en línea. La oferta de Jess2 nos pide gastar 10 dólares y estaremos recibiendo 4 dólares en extra box. Siguiente oferta aquí es para el cuidado facial de la marca Garnier. Aquí la oferta nos está pidiendo comprar 2 y estaremos recibiendo 5 dólares en extra box. Si ustedes recibieron cupones personalizados de 2 dólares para micelar, esos cupones califican para estas toallitas de aquí, esas rositas que dicen Garnier Skin Active Micelar. Aquí descontarían esos cupones de 2 dólares. Revisen sus cupones personalizados. Siguiente oferta aquí es para estos tintes de aquí. No lo puedo decir. Y también están calificando los got to be, los simply. Aquí la oferta es compra 2 y te regresan 5 dólares en extra box. Siguiente oferta aquí es para estos productos de la marca Biore. Aquí la oferta nos pide comprar 2 y estaremos recibiendo 4 dólares en extra box. Algunas veces también CVS nos suele dar cupones personalizados para estos productos. Revisen en Coupon Tom a ver si es que tenemos cupones manufactureros para esos productos, si es que les interesa. Aquí siguiente oferta es para Clean & Clear. Aquí la oferta esta nos está pidiendo gastar 15 dólares y estaremos recibiendo 5 dólares en extra box. Aquí siguiente oferta nos pide comprar 1 y es para calificar para los flawless y está calificando también esta del micro touch. Esta oferta nos está pidiendo comprar 1 y estaremos recibiendo 5 dólares en extra box. Aquí si ustedes encuentran estas de aquí que están por 9.99, si no tenemos cupones para ellos, tocaría pagar 9.99, pero les regresan 5 dólares en extra box dejándolas por 4.99. Ahora, si ustedes les interesan estas de aquí que están por 20.99, algunas veces les suele dar CVS cupón de 5 en 20 para Any Shape que aplica para estos productos de aquí. Después de ese cupón toca pagar 15.99, pero les regresan 5 dólares por comprar 1 quedándoles por 10.99. No se me hace mal el precio. También está calificando esta de aquí. Miren, como pueden mirar, dice que está por 19.99. También algunas veces nos suele dar el cupón de 5 descuento en la compra de 20 para Any Shape. Algunas veces se aplica para este. Aquí ya toca revisar ustedes en su aplicación en la tienda si es que les interesa. Aquí por último, esta oferta son selectas Olay. Tengan mucho cuidado mis corazones, ya que yo estuve mirando también en la tienda que hay productos de la marca Olay. Unos te piden gastar 30 y te regresan 10. Otros te piden gastar 45 y te regresan 10. Esta oferta no está anunciada. Esta pide gastar 45 y te regresan 10 dólares en Extra Bucks. Revisen el producto si es que ustedes llegan a hacer esta oferta, ya que está un poquito complicada. Y les voy a mostrar aquí los productos que califican para esta oferta. Recuerden que esta oferta que están mirando aquí es gastas 45 y te regresan 10. Ahí están y estos son los únicos, estos son los únicos, perdón, los productos que están calificando para esta oferta. Ya que hay otra en el circular que es gastas 30 y te regresan 10 dólares en Extra Bucks. Y ahí entran las cremas Olay, selectas, entran enjuagues del cuerpo y entran otras cositas, ¿ok? Y bueno mis corazones, espero ya este video haya sido de su agrado. Recuerden que si fue así no olviden de regalarme ese like para que si YouTube recomiende este video a más personitas. Si puedes compartir este video adelante, dejémosle saber a las demás personas de estas ofertas que no están anunciadas en el circular. Y si no te has suscrito te invito a que te suscribas ya que es completamente gratis. No me pagan por tu suscripción ni por tu like mi corazón. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau.